Cuando compras en línea ¡Paso, compadre! ¡Ya para tu balón! Aparece el cóndor Mendoza de tu conciencia Te la pasas comparando y no defines No te vayas a equivocar como yo Dale en prima nomás y entra en Entel.p Ahí encontrarás descuentos especiales ¡Acajo todo! Y es que en Entel.p tienes beneficios exclusivos Porque si migras te llevas 20% de descuento En tu plan Entel Power desde 65.90 por 6 meses Y el delivery es gratis Encuéntralo en Entel.p Entel. Dale poder a lo que haces